¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, Blaspheme sacó un adelanto más de su disco con Las Niñas del Corro, así que vamos a ver qué onda eso. Lesson One se llama, así que vamos a ver qué onda, no tengo mucho, siempre está buenísimo que todo lo que saca lo saca con videoclip. Y eso me encanta, así que vamos a ver qué onda eso. Tildando de barras esa frase es pocha, la mejor de tu disco es la que me escribo yo en broma. El panorama pesa mucho porque es holderado mi speech, un speech, el tuyo es puro podcast. Mi pijama es tu mejor piquete para tu estreno. Están pegados a esos niños, pero no son tan malos. Bueno, se ha jodido, ser la mejor es lo nuestro. Cuando España está patrón, clasifican por sexo. Puto, no paliqueo el bulto, ni hablo como que sé. Cayo y escucho, al final tendrás tú más que perder. Firmo el contrato, solo sé y laburo pa' los tres y mi familia sale del apuro. Más de la mitad son esos papis con esa frase del tidero para un público simple. Mi contenido no se pone pa' que lo analices. Muchos no lo entienden, pero puto me suda la polla. Y el producto gourmet no es apto pa' todos los perfiles. Siendo la más joven de mi equipo y la madre de todos esos pibes. Es duro aceptar que el podio tiene el culo de felina. No sé si quieren mi número pa'l dilo, porque nunca conoció uno like me. Que bruto, loco. Que bruto ese beat. Que bruto ese beat. Y ella es brutal. 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 Que bruto, loco. Es muy bruto. Es muy agresiva. Me encanta. Me encanta que hay una lírica también muy buena. Cómo arma las bases, sobre todo. Muy bruto, loco. Muy bruto. Me encanta. Sigamos. But you don't know me. Maltratada como todos los hijos del funk. Atascada sintiendo detrás el claxon. Deseada como por teenagers Emma Watson. Y señalada como el médico de Michael Jackson. Son una acelera, acelera. Yo aquí sin hacer nada. Los resultados desesperan. La pala es cava. Cinco años por la derecha y ya, ya, ya. Que el que no lo cuenta se lo lleva. Y comparto códigos entre los míos. Malos hábitos son refugio y castigo. Soy maja con todos o no me cojas cariño. Qué culpa tengo yo si tu pibe no pilla mis cliños. El Junt te mola pero esta distancia me viene bien. Yo sola son los fregos que me tengo que meter. Y es que ya ni guardo rencores a mi sexo. Aunque decir que han estado conmigo ahora les das caché. Estáis hechos de sobra sopa a copa. A mí no me llames niña que yo soy una señora. Toda tu crunfa dada como las pantojas. Dicen que apoyan pero no se mojan. Sus feedback son mensajes impersonales porque es jueces callados pibitas levantan violando. Habrá ratas que no dejarán de cuestionarte. Pero el que quiera que hable sobre mi vida te pague. Si bien después del punch es ahí. That's the number one for my G's. You better play, but who got the keys? I know you, but you don't know me. Si bien después del punch es ahí. That's the number one for my G's. You better play, but who got the keys? I know you, but you don't know me. Que bruto, loco. Las dos son muy bruto. Muy bruto. Las dos son brutal. O sea, es el flow, la intención. Está buenísimo el hecho de que después puedan armar este estribillo y esté lindo, con una armonía, bien cantado. O sea, me parece una locura. Me parece una locura que voy a tener que retomar a las niñas del corro porque me parece que lo que hacen es brutal. Y Blaslem no se quedó atrás. Me gustó muchísimo la elección de graves y todos esos arreglos, digamos, con esos efectos que como que lo tiran para atrás. Me encantó. Me pareció que es como justo ahí que hay una parte del resplandor. Muy oscuro, muy tétrico. Me encantó. Y ellas además la intención, porque ya las había escuchado rapear, y eran como un poco más agresivas en lo que es ataque. Y acá estaban como más tranqui. Y le generaban con el beat esta aura de media de terror, media de suspenso. Que está buenísimo que haya este tipo de temas, ¿no? Porque muchas veces es como boom-bap agresivo o nada. Y está buenísimo que esté este matiz, ¿no? Que realmente te atrape y la instrumental realmente esté armada para eso, ¿no? Y eso me parece una locura. El tambor estaba muy bueno porque se corría, sonaba Blasphem, pero a la vez se corría un poco del audio convencional de él. Y eso estaba buenísimo. Como generando este boom-bap más oscuro, ¿no? Buscando los audios correctos, que eso para mí es muy importante. Así que tremendo, loco. Tremendo. El video brutal. Me encantó los dos maquillajes de ella, como acá de las cejas. Me pareció muy bueno de los ojos. Como una manera muy interesante también de todos los escenarios. O sea, me pareció un videazo. Y en la parte del resplandor me hubiese encantado que el niño sea Blasphem. Como para cerrar eso, ¿no? Hubiese estado muy interesante. Pero bueno. Tremendo, loco. Tremendo. Hasta ahora creo que es el que más me gustó de los temas. Porque realmente me gustó muchísimo el concepto general y ellas dos son brutales. Así que, como siempre digo, si les gustó, denle like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme en Instagram, Nacho La Huerta. Estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a mi canal, por supuesto, que hay mucha gente que ve los videos cuando está suscripta para ustedes un clic. Para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!